Pesca recreativa y deportiva es una disciplina que es practicada por cientos de magallánicos, quienes año a año esperan esta fecha. La actividad de pesca recreativa se caracteriza por ser deportiva, de naturaleza familiar, turística, sin fines comerciales. Por lo tanto, ahí la primera restricción es que las especies capturadas no se pueden comercializar bajo ninguna manera. Respetar el límite máximo de captura diaria, que son tres especies o un máximo de 15 kilogramos, dependiendo de lo que se cumpla primero. Y desde luego cumplir con las medidas de administración pesquera, que en este caso es la utilización de una caña de uso personal por persona. Hasta el 14 de abril de 2025, los distintos lagos de la región podrán ser la sede para esta práctica, que a su vez significa una fuente importante para el turismo. Acá tenemos lugares emblemáticos en la región de Magallanes y también lugares, bueno, tenemos penitente, parrillar, pero en Tierra del Fuego se produce uno de los lugares del Lago Blanco y sus alrededores donde es muy visitado por turistas que vienen del extranjero. Si usted quiere participar de esta temporada, debe contar siempre con el carnet de pesca. Durante 2023, fueron 2.400 las licencias vendidas en la región. El requisito principal y fundamental es contar con licencia de pesca recreativa. Esta licencia se puede adquirir en nuestro portal web www.cernapesca.cl, pero también se puede adquirir mediante asesoría nuestra en nuestras oficinas provinciales y regionales del Cernapesca. Solamente están exceptuados de contar con esta licencia los menores de 12 años, mayores de 65 y personas inscritas en el registro de discapacidad. Este año el proceso de fiscalización por parte de carabineros esencialmente lo vamos a realizar dentro de la ruta. Las diferentes rutas que llegan a Segunda Arena, salen a Segunda Arena, y en cooperación con Cernapesca poder realizar las diferentes fiscalizaciones para evitar que se produzca un daño al medio ambiente debido a la pesca indiscriminada de diferentes especies. Las recomendaciones son salir respetando la norma y cuidar el ecosistema donde vaya a estar, ya que las infracciones por no cumplir la ley de pesca recreativa llegan hasta las 110 UTM, que equivalen a más de 7 millones de pesos. Gracias por ver el video.